Hola gente de la comunidad, hoy vamos a optimizar sin aplicaciones, sin programas, un celular marca LG. El modelo es el LG K20 Plus, lo vamos a hacer más rápido. Al hacer este procedimiento no afecta a su información y tampoco tiene ningún tipo de riesgo para su teléfono, sino todo lo contrario, lo vamos a hacer ultra rápido, de forma legal, de forma natural, con funciones que tiene aquí el teléfono de forma oculta. Bueno, para hacerlo vamos a entrar aquí a ajustes, vamos a la pestaña de general, bajamos hasta abajo, acerca del teléfono, bajamos hasta abajo, información de software, en el número de compilación vamos a presionar varias veces para activar el modo de desarrollador. Nos vamos a regresar, nos vamos a regresar, y aparece esta opción que dice opciones avanzadas. Tocamos, y le damos aquí no volver a mostrar del nuevo y le damos a aceptar. Nos vamos a asegurar que esta función esté 100% activada. Aquí bajamos hacia abajo, y donde dice ventana de escala de animación, tocamos y vamos a seleccionar la primera opción para desactivarla. En escala de animación de transición, seleccionamos la primera. En escala de duración del animador, al igual, la primera opción para desactivarla. Ya quedaron las tres desactivadas, ahora bajamos un poquito, y donde dice forzar generación GPU, activamos. Bajamos. Y donde dice forzar 4XMS AA, vamos a activarlo. Y donde dice inhabilitar superposiciones de HW, activamos. Listo gente, aquí vamos a reiniciar nuestro celular. Para que los cambios que hemos hecho, pues tengan su debido efecto. Mientras inicia, yo les invito a que le den un poderoso like al video. Asimismo les invito a que se suscriban al canal, es gratuito. Y si son muy inteligentes, también pueden activar la campanita para que estén enterados de todos los videos que subo día con día. Cuando el teléfono inicie en su plenitud, ustedes van a notar o a detectar que su teléfono es mucho más agresivo, mucho más rápido y de forma natural, ya que ni siquiera hemos usado ninguna aplicación, ningún programa. No afecta nada a su información. Todo es legal, todo es a través de las propias funciones que tiene el teléfono de forma oculta. Apenas tocan cualquier aplicación y la ejecuta muy rápidamente. Asimismo cuando ustedes quieran instalar una aplicación, van a detectar que es mucho más agresivo su teléfono. Y si de plano ustedes quieren volver a su estado original, su teléfono, es decir, dejarlo a valores predeterminados, pues simplemente sigan los mismos pasos que hicimos. Vayan a ajustes, en la pestaña general, bajan hasta abajo, opciones avanzadas y van a apagar esta opción. Opciones avanzadas y reiniciar su teléfono y listo. En este caso, pues yo voy a dejarlo así, que se quede, ya que se ha optimizado el teléfono de forma rápida. Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial, no olviden darle un like al video. Saludos a todos y hasta la próxima.